...255 millones de pesos de inversión en pos de mejorar la entrega de este servicio tan vital para la ciudadanía. A cambio del ajuste del 60% en el valor agregado de distribución. Este valor agregado es una tercera parte de lo que está compuesto el precio total de la luz. Es decir que en este sentido se va a tener que completar un plan de obras obligatorio de 335 millones de pesos durante el próximo año. A respecto de eso va a haber una audiencia pública en el día de hoy, una propuesta que contempla 10 puntos porcentuales del aumento del VAD, que es este valor agregado en lo que llega de junio, que deberán ir a inversiones, con lo cual otros 50 serán ingresados netos para concesionarios. 8.75% se viene aumentando desde marzo del año pasado, teniendo en cuenta que en 2015 se había cerrado un aumento del 40% y luego existieron en el año 2016 cuatro aumentos de poco más de 9 puntos, estamos hablando casi de un 35% de aumento y lo mismo se espera para este año, siempre en el marco de la intención del gobierno nacional, si lo transpolamos hacia esa situación, de aumentar y de adecuar un poco y de actualizar los precios y las tarifas de los servicios más importantes, como sabemos, el del gas, que hablábamos más temprano, y en este caso también la situación de la tarifa eléctrica y el consumo de energía eléctrica de los mendocinos y de los argentinos. ¡Gracias!